cómo estamos amigos les quiero compartir este vídeo yo sé que para mí creo que se me hace algo interesante pues ya han estado comentando se les agradece en el youtube para los que tienen la duda pues muchos saben y pues muchos tienen la duda no sé si les ha pasado que muchas de las veces cuando están conectando un amplificador se les se les apaga pues quiero comentarles las razones por las que pasa son son dos razones por las que puede pasar bueno hay una infinidad pero me voy a enfocar en las dos más importantes la primera puede ser por falta de voltaje es cuando el amplificador lo estás tocando y le subes el volumen del bajo se protege en rojo automáticamente y ya no se desprotege lo apagues el carro lo prendes y agarra de nuevo eso es porque le falta corriente no hay no hay suficiente energía continua voltaje continuo amperaje continuo ok esa es la primera la segunda es cuando estás tocando el amplificador fuerte le subes de nuevo al bajo y como que se pausea y lo le bajas poquito y agarra al instante eso es diferente eso es porque en las resistencias por decir el amplificador te pide dos oms constantes continuos y tú lo estás trabajando a 1.5 1.7 oms 4 es por eso que pasa eso y muchos muchos tienen la duda y aquí se los estoy le estoy quitando la duda para los que tienen la espinita no muchos saben y muchos a lo mejor no van a creer pero es por eso amigos por eso pasa porque por esas dos razones así de simple no hay otra pero es que es eso simplemente no hay que buscarle siete patos al gato sabiendo que tiene 4 y como les comentaba eso amigos sencillito complementen lo pueden evitar problemas para que no se les va a dañar su amplificador y si no quieres traer pilas pues pueden optar por comprarse una alternador no se fijan el modelo su auto su carro de su coche y se lo instalan y van con alguien certificado alguien que esté experimentado en el tema que sepa tenga experiencia y se pueden ahorrar pues casi casi compensan pilas alternador o alternador y pilas pues que mucho mejor no pero sí amigos es lo mis palabras más sencillas que les puedo compartir nada más para los que tenían la duda que por qué se protegen los aplicadores son las dos razones que yo lo pondría como más como más importante y pues aquí voy a despedir el vídeo es un vídeo muy corto saludos y bendiciones a todos gracias por mirar los vídeos se les agradece de corazón gracias